No vendemos nuestra tierra No vendemos nuestra tierra Esta protesta obedece a que ya hace un año En la Corte Suprema de Justicia se mantiene un recurso de amparo de garantía La Corte Suprema no se ha pronunciado sobre el amparo de garantía Cuando hoy nuestras comunidades de Quebrada Caña, Quebrada Plata, Kia, Palomar Se ven seriamente amenazados por la empresa Geniza Solicitándole a estos moradores ya que empiecen a desalojar voluntariamente Nosotros estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia Se pronuncie sobre el amparo de garantía O que se pasen de la vista gorda Y que el gobierno también ahorita mismo Están con la intención de cerrar las compuertas de barro blanco Nosotros queremos que se haga justicia Yo quiero reconocer y resaltar algo importante que haya dicho el presidente de la república Este lunes de esta semana En donde decía que aquí en este país Y como en otros países Existe democracia controlada por interés económico Y eso es lo que sucede con nuestro pueblo Cuando esta democracia controlada por interés económico Existe aquí en este país Siempre sucederán estos En donde hoy Esa es la razón por la cual nos encontramos en esta manifestación Solicitándole a la Corte Suprema que se pronuncie Además de eso Tenemos entendido Que el gobierno ha dicho Que la mesa que se llevó a cabo Y que existen Para llegar a un acuerdo Y que exista un acuerdo con la comunidad Eso es mentira Algunos ministros En los meses pasados Han dicho Que se está llegando a un acuerdo con la comunidad Y eso no es cierto Aquí los verdaderos afectados Están manifestándose Y si es necesario Llegaremos a la Corte Suprema de Justicia En la ciudad Porque nosotros no podemos permitir Que la Corte Viendo lo que está sucediendo Y se lo pase en la vista gorda Y es por eso Estamos manifestándonos aquí Para solicitarle al gobierno nacional Y a la Corte Que se pronuncie El gobierno que cancela El proyecto Barro Blanco Porque aquí Lo que se necesita hacer No es una política Sino una verdadera justicia Que se haga para nuestro pueblo Por lo tanto Nos encontramos aquí Como movimiento 10 de abril Afectado por el proyecto Barro Blanco Solicitándole al gobierno Que se pronuncie Sobre amparo de garantía Y la Corte Suprema de Justicia ¿Ustedes reunirse con el gobernador? ¿Tienen que las atiendan? Que el gobernador Sea el mensajero Para la Corte Suprema Y por lo tanto Nosotros nos quedaremos aquí Hasta que ellos lleguen Arriba el gobernador No vendemos nuestra tierra Ni migas Ni millones No vendemos nuestra tierra Y un pueblo unido Jamás será vencido Y un pueblo unido Jamás será vencido Y un pueblo unido Jamás será vencido ¡Suscríbete al canal! 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 FMO Banco Alemán Banco Centroamericano Solo el pueblo Salva al pueblo Un pueblo unido Jamás será vencido Ni migas ni millones No vendemos nuestra tierra Pronuncia Amparo Garantía